El Papa nos visita, mi paz les doy, Papa Francisco, Chile 2018 Y este fin de semana se comienzan a vivir las primeras actividades en torno a este gran acontecimiento Viernes 13 de Octubre, de 19 a 21 horas, el Festival de la Voz de las Catequesis 2017 Todos los talentos de nuestras iglesias de la ciudad se reúnen en el Hemiciclo del Teatro Municipal Sábado 14 de Octubre, comienza la cuenta regresiva oficial de los 100 días que faltan para la llegada del Santo Padre En la Plaza 21 de Mayo, a partir de las 16.30 horas Pasa calle y batucada por todo baquedano, encabezado por el Monseñor Guillermo Vera Hasta llegar a la gran final del Festival de la Voz Videos, talentos, cantos al Papa, coreografías y mucho más Este viernes 13 y sábado 14, los esperamos Papa Francisco, en Iquique ¡Gracias! Si Pedro